¿Se han imaginado cómo poner una tienda de juguetes y no morir en el intento juego, amigos? Aquí estamos en una tienda increíble porque tiene cafetería, tiene algunos dioramas maravillosos y muchas cosas, pero no es fácil. Y para eso estamos justamente en Tony Games con Tony y con... Y con Asael, ¿qué tal? Asael, que nos van a contar un poquito de esta historia porque no ha sido fácil. O sea, ya son muchos años de trabajar juntos y atravesamos algo que fue mundial, que fue una pandemia, pero pues mejor cuéntenos ustedes cómo inicia esta historia. Pues mira, esta historia comienza en el bazar viejito, hace prácticamente casi cinco años. Yo vendía videojuegos en un local muy pequeño. Ok. Curiosamente, él vendía más adelante figuras, él ya estaba involucrado. Yo lo paso y veo, sobre todo, un Terminator que me gustaba tanto porque soy fan de Terminator. Y dije, ¡ah, caray! A verlo y fui preguntando. No, ni le hablaba ni nada. Es decir, yo quiero la figura. Va, pasamos por ahí. No te hago el cuento tan largo. Pues le compro una vez y de repente él me dice, Oye, ¿por qué no te llevas unos ahí a tu local? Y puedes comenzar. Le digo, ¡ay, cómo crees! Pues va. Y me prestó unos funcos, me prestó algunas piezas. Y ya para ello, pues, de repente fue como la gente llegaba y, ¿cuánto cuesta? No, pues tanto. Y pues no lo vendía y no lo vendía. Mientras la desesperación, al mes de que abro la local, llega un sismo, el del 2017. ¡Uh! Imagínate ese caos total. Aquí estamos en Pericuapa. Bueno, estaba en Pericuapa, esta es la nueva. Y fue horrible. O sea, galerías, todo. Todo, no solo cómo se sintió, el tabú que vino después. O sea, de que todo se iba a caer. O sea, fue complicado. Sí, aparte aquí estaba en una zona, fue una zona muy afectada. Sí, cañón. Entonces, este, sí, afectó bastante. Y pues prácticamente aquí enviciamos a mi amigo Tony en el mundo del coleccionismo como tal. Y como él explica, justamente en su tienda, este, pues yo le vendía alguna figura que a él le gustara y la ponía en, en, en el apagador. Entonces la gente le decía, guau, ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? O sea, él decía, no, no la vendo, es mía, es de mi colección. Entonces de ahí fue creciendo Tony's Games y este concepto se fue dando poco a poco con el tiempo, ¿no? Y este, pues prácticamente pues la idea de aquí de mi amigo Tony es recrear algo que no existe como tal. Algo donde la gente se sienta pues, pues muy, muy a gusto. Donde como él comenta, pueden venir a comer algo, a disfrutar, estar en compañía. Ya no solamente es ir, vas, compras la figura y te vas a tu casa. No es algo más de convivencia. No sé, ¿qué más puedes agregar a esto? Más bien, ya nos brincamos hasta el día de hoy, pero de, de justo del sismo, ¿qué pasó? Porque fue un momento difícil. Pues mira, te comento. Cuando comienza el sismo, bueno, pasa lo del sismo, yo no tenía, pues la verdad, dinero. Me acaban de despedir. Tenía, duré con una persona más de seis años. Me despiden, no tengo el dinero, mi mamá me presta para el local comercial, el traspaso. Me dice, ¿sabes qué? Yo te presto, yo no tengo para mercancía. Personas como él y otras me ayudan, me prestan figuras, cajas, simulando, ¿no? Llegaba la persona y pues ya te la consigo. Y tuvieron la confianza de depositarme su dinero y todo y yo no quedarle mal. De, ¿sabes qué? Aquí está tu figura, aquí está tu videojuego. Al paso del tiempo fue complicado porque, pues, antes, yo estaba en un local, en un pasillo muy vacío. Y ya habían pasado por los fuertes, por todo. Y era, ay, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pero ahora sí que la perseverancia y la determinación son la palabra clave. Esas palabras son la clave de todo esto. La verdad que si tú quieres iniciar una tienda o cualquier negocio, cualquier carrera, lo que tú quieras, no olvides perseverancia y determinación. Y mucha paciencia. Eso es el clavo porque después de ello, yo no tenía en inventario más que como mil pesos en un accesorio. Sí, 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 tres cositas. Ya después de un año logro consolidarme y digo, bueno, ya tengo como 15 mil pesos en inventario. Dije, oye, qué padre, ¿no? Pero a la vez me sentía mal porque decía, quiero más, yo no me conformo. Nos enteramos que la plaza está en un cambio y dicen, ¿saben qué? El próximo año se van a reubicar en el nuevo bazar. Y yo, ah, pues qué padre, me da emoción porque va a ser un lugar mucho más lindo, más cómodo. Pero la parte económica de un local, de remodelarlo. Porque remodelar un local, pues no sé si tengan la idea o no, la mayor parte de un local chiquito como de tres por dos, yo me gasté en lo personal como unos 50 mil pesos en remodelar ese local. Sí, porque se dice fácil, lo pensamos de repente fácil. Igual todo joven que se independice y de repente te das cuenta cuánto cuesta una toalla. Deja tú de lo demás, una toalla para secarte y es lo mismo. O sea, pensamos en estos lugares y demás que lleguen a ser tiernos, lleguen a ser agradables, lleguen a ser bonitos, lleguen a ser lo que sea. O sea, cuánto cuesta solo aquí viendo lo que son las lámparas, que hay que arreglar la electricidad y demás. O sea, todos estos detalles son muy importantes y pues sí, fue de, ok, vamos a aventarnos a hacer el local. Sí, pues teo, me aviento y ya cuando llegamos aquí siento alegría, ¿no? Porque pese a que sea un local pequeño, dije, quiero hacerlo con estilo. Y es cuando comienzo a meter ya unos tipo ventanales, unas vitrinas muy grandes, pero parecían más como ventanales. Y ahí es donde introduzco los primeros dioramas. Dije, ¿cómo le compito a los demás? Porque al final todos lo vendemos. Sí, claro, sobre todo decíamos hace rato, Funko y hay ciertas firmas que son monedas de cambio y que todos van a tener. Efectivamente, tú tienes que siempre ver cómo innovar, qué hago que haga la diferencia y sobre todo que sea tu pasión. Si tú haces algo nada más por querer darle en la torre al otro, no vas a lograr nada y solo te vas a dar en la torre a ti. Mi consejo es, haz tu pasión. Y ya con ello, mira, las cosas comienzan a fluir. Fluyen, solo de más llego, exacto. Me encanta ese consejo porque sí es muy cierto, sí. Bien lo dicen, aunque pareciera que luego es muy fácil de haz lo que te guste y no te lo mejor es un solo día de tu vida. Puede que tus días son más largos que cualquier godín, pero no te estresas, no por eso. Te comento, justo yo estaba entrenando cuando empecé artes marciales. Yo estaba en una escuela de Kung Fu y mi profesor nos decía, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer tu pasión. A mí, en mi caso, él dice, yo soy abogado. Mis papás me decían, te vas a morir de hambre como maestro de Kung Fu. El día de hoy le va súper bien, le ha dado la oportunidad de viajar y conocer a más personas. Yo estaba estudiando una ingeniería en la facultad ahí en CEU y la verdad, yo lo hacía por el dinero. Decía, bueno, todos me dicen que estudiar una carrera me va a brindar una posibilidad económica. La verdad es que sí te la brinda, sí es tu pasión. En mi caso, no lo era. Decidí hacerme a un lado y continuar en el negocio, que sí fue mi pasión. Y afortunadamente aquí seguimos y cada momento en este lugar es súper disfrutable para mí. No lo veo como un trabajo, lo veo como algo divertido. Sí tengo muchas responsabilidades, pero ya con el equipo se divide y pues la verdad tenemos ganas de más. Y justo, ¿cómo llega a ser este equipo? Porque yo lo decía, te prestaba figuras y demás, pero ¿cómo llegaron a ser equipo? Pues sobre todo a ver que él nos pueda decir cómo fue que confió en mí. A ver, ahora sí, cuéntanos tú. Bueno, yo creo que primero que nada, pues la confianza se va ganando, ¿no? Entonces vas viendo las personas, cómo son, cómo es el trato. Vas viendo un poco de todas esas características tan importantes como persona, como tal, para poderle dar la confianza a alguien, ¿no? Entonces, más allá de negocio, pues lo vi como amistad y esa amistad pues nunca me ha fallado, ¿no? Y también aprender a separar lo que es la amistad con el negocio, que siempre son dos cosas muy importantes. Es complicadísimo, es complicadísimo. Yo se los digo, o sea, tengo amigas con las que puedo trabajar y demás y nos podemos pelear, nos podemos gritar, nos podemos decir en el trabajo y saliendo vamos a cenar y lo que pasó se quedó en el trabajo porque sabes que la regaste, sé que la regué, pero fue ahí. La amistad sigue, pero es muy difícil, o sea, llegar a este punto es complicado, o sea, por decir menos. Sí, no, 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 no es nada, no es nada fácil y no con cualquier persona se puede dar esa comunicación, esa confianza, pero pues aquí se dio y aquí estamos y pues a darle. Y efectivamente yo tengo un dicho, bueno, no es mío, lo he escuchado. Pero lo sientes tuyo. Que es el de, haz de tu socio tu mejor amigo, pero no hagas de tu mejor amigo tu socio. Oh, buen punto. Eso parece que no, pero es muy cierto, porque cuando es tu mejor amigo confunden las cosas cuando inicias algo y a veces se presta a que se tomen atribuciones por parte de ambos y de repente, pero eres mi amigo, no pasa nada y acaban mal, la mayor parte siempre acaban mal. Pero cuando inició como un socio que no tenías un trato más allá que laboral, cambian las cosas porque después ya sabes que confías en él en esa parte y en la otra es más fácil. Sí, la cercanía se va donde, se van dando muchas cosas porque obviamente para que puedan trabajar en puntos, sin cosas en común. O sea, por principio, por el gusto por los coleccionales. Claro. No, yo sobre todo, mi gusto fue aumentando también con él. Yo no conocía ni la mole, o sea, imagínate, las convenciones tal cual. Ajá. En el 2006, me parece, fue la única convención que yo llegué a ir que se llamaba Terror Aventure, me parece que vino Robert Inglom. ¿Por qué era de terror? De terror. Me llama, me encanta el terror, sobre todo aquí en la tienda hay mucho terror. Y pues yo fui a esa, pero nunca fui como, ay, sigo en el hilo. Él es el que me brinda el espacio de, mira, ¿sabes qué? Yo soy expositor en la mole, ¿quieres venirte? Y desde ahí dices, qué padre, me tiene la confianza, hacemos buen equipo. Y pues ahora sí que él es el que me jala a ese tipo de lugares. Y bueno, ya estamos platicando, llegan a este nuevo lugar, lo empiezan a remodelar y llega Pandem. Bueno, después de ese local, ya estamos en el nuevo bazar. Yo opto por tomar el de al lado. Yo consigo que me lo traspase el vecino y entre dime si eres, se logró. Una vez logrado, prácticamente al mes llega la pandemia y es de, ¿saben qué? A guardarse. Yo no puede ser, o sea, parece que ya van dos veces que me pasa casi al mes. Sí, claro. Abro el negocio, al mes el sismo. Lo hago doble, al mes la pandemia. Yo, chin, o sea, entras en un shock porque, pues, al principio. Pero es donde tu cabeza tiene que ser más fuerte que todo eso. Y dije, no, no, no puede, no puedo hacer que ocurra el que yo me vaya para abajo. En algún momento sí me confié y de repente empecé a vender mis productos, pero no los resurtía. Ya cuando me fui al modo en línea. Ok, eso es complicado porque si no, ¿luego qué vendes? O sea, tan sencillo es como eso que decir, ¿y mañana qué vendo? Ajá. Exactamente, ¿qué voy a vender? Y entré como en pánico de, no, 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 y no dejé de trabajar. La gente me hablaba, oye, vamos, te lo entregamos en tal metro, te lo envío. No sé, veíamos la forma de que te llegara el producto. Porque para nuestra buena fortuna el mercado en línea aumentó en ese momento. Sí, claro. La gente estaba aburrida, no sé, y pues ya, es cuando menos venían al mes su tarjeta y ya estaba hecha un caos. Pero bueno, en el momento agarraban y se divertían pidiendo algo. No está bien, no está bien. Ajá. Y ya cuando volvemos, justamente le digo a él, oye, está un local aquí muy amplio, vamos a armarlo. Y él me comenta, sí me interesa, pero ahorita no podríamos porque no tengo, o sea, no tenemos el dinero, ¿para qué? Y justamente él piensa de esa manera, de hasta no tener el dinero, yo hago las cosas. Y yo soy muy aventado. No me importa, veo cómo lo hago, lo consigo. Y hay una anécdota muy padre, porque yo pregunto en las oficinas y me dicen, no, te va a salir en tanto, pero nos puedes dar un anticipo. Ok, un cliente se equivoca por error y me hace una transferencia de cierta cantidad muy elevada y yo, o sea, me saqué de onda. O sea, hago así como 10 veces lo que tenía que haber pagado. Y parece que cayó el dinero exacto de lo que yo tenía que pagar para tener este local. Logro dar con la persona, le hago la devolución y me obsequia una cantidad inicial que fue la que ayudó para apartar este lugar. Y de repente le digo, ¿qué crees? Ya lo agarré. No manches, no, que sí. Pues que me aviento, me voy a ir de vacaciones y pues no, a remodelarlo. Trabajo es trabajo. Y una vez remodelado, es cuando los invito a ustedes también, vienen, nos hacen aquí el honor de estar y disfrutar. Y les comento, para su próxima visita no va a ser lo mismo, porque siempre vamos a cambiar y efectivamente ya les quedó claro. Ya entendí a lo que se referían, no solo cambia los adornos, porque sí cambia la forma en que están las figuras. Hay hasta figuras nuevas, muebles nuevos y ahora hay hasta un lugar nuevo de comida. O sea, hay todo nuevo, o sea, cambia mucho. Sí, siempre estamos tratando de innovar. La verdad es que nunca, soy una persona que no está quieta. O sea, soy alguien que está, mueve, cambie. También sirve porque hay personas que vienen y ven una figura, pero cuando la cambio, aunque estaba la misma, la vuelven, ahora sí la ven, no le prestaron atención. Y trato de no saturar, porque está muy padre llegar a una tienda donde tú ves muchísimos coleccionales que te vuelves loco, pero te saturas y es como que, oh, este, el otro, el otro, y te vas. Y así, mira, mejor, uno a otro, uno a otro. Se vende uno, traemos otro y siempre es agradable a la vista y a la experiencia. Siempre hay algo nuevo que ver y eso está padre, porque, o sea, es de un fan para fans. O sea, es pensando en qué es lo que te gustaría a ti, o sea, es como algo que agradeces. Y en este caso, algo nuevo fue lo que integró él con los dulces y los cereales. Igual, pues, si quieres platicarnos cómo fue tu idea de traerla aquí a la tienda. Es que justo podemos ver, aquí atrás están todos los cereales, ya los va el señor productor, que muchos son originales, pero muchos otros son custom. O sea, ahorita están muy de moda, pero le digo, me encanta la idea, tipo, ahorita para las mesas de dulces, es, ay, ¿qué crees? Quiero de tal personaje y ahora va a ser, ¿no? Pero de tu parte, ¿cómo surge esto de traer tantos dulces? Porque no solo es eso, hay dulce americano, dulce oriental. Claro, yo creo que va de la mano junto con el concepto de cafetería. Y también, este, siento que es un complemento a las personas que, al momento que están aquí disfrutando, aunque no estén consumiendo, simplemente estén, pues, conversando, como nosotros lo estamos haciendo ahorita, o están viendo una película o algo así, este, pues, de repente, pues, se les puede antojar un snack y de ahí surge, pues, la idea de meter este producto, ¿no? Como tal, de dulce americano, o de dulce de japonés, coreano. Este, aparte, creo que, que, pues, es algo muy, muy, muy bueno, porque, este, ¿cómo les puedo explicar? Aplica, creo que, como lo he dicho muchas veces, si a mí me gusta, yo lo vendo, si no me gusta, no lo vendo. Mis papás son comerciantes, esa es otra historia. Y siempre es lo que hemos dicho, yo no voy a vender algo que yo no me comería, algo que a mí no me gusta. Creo que también surge de eso, ¿no? Tú eres fan. Sí, creo que también al momento de consumir el producto, si es algo rico o sabroso, obviamente lo vas a aplicar al negocio como tal, ¿no? Y más que nada eso. Justamente ese punto que dices, este, si no me gusta. Aquí hay mucha gente que me dice, oye, ¿por qué no metes esto? ¿Por qué no metes lo otro? Le digo, es que, si yo hiciera eso como, como negocio es correcto, a lo mejor, pero pierdo mi pasión, pierdo mi línea. Ese es un concepto también que les doy si quieren iniciar su negocio. No solo lo hagas por dinero, porque por dinero yo puedo traer más piezas. Pero, pues, hago lo que me gusta y traigo las piezas que, por lo regular, a mí me gustan. Y me ha funcionado. Cuando haces esto, te funciona. A menos en mi experiencia. Sí, claro. Eso es algo que les puedo dejar en este anecdotario. Anecdotario de cómo hacer una tienda y no morir en el intento. Y es justo tener, este, pues, como, lo que decías, constancia, mucha paciencia y siempre hacer lo que te gusta, ¿no? Porque nosotros le decíamos, nosotros personalmente no podríamos tener una tienda de juguetes porque nos quedaríamos con el 80% de lo que hay ahí y se pierde el negocio. Suele pasar. Entonces, es parte de eso, ¿no? Entonces, es parte de eso, ¿no? Tener justo la visión, el equipo, porque también tu equipo es muy importante. Sí, parte más importante justamente es la parte humana. Sin ellos, pues, puedo tener el mejor producto del mundo, pero sin esta parte humana que sepa darle ese trato al cliente, pues, no seríamos nada, la verdad. Y, ¿de dónde surge justo los que te están ayudando en la cafetería? Pues, todo surge en ese momento de que, pues, platicamos. Yo les comento a ellos, yo estaba ya con la tienda y les digo, ¿saben qué? Vamos a armar este proyecto. Yo quiero un lugar donde yo pueda disfrutar de una malteada, de un cafecito, de un pastelito, pero no solo eso, que tenga la vista del coleccionable, de la casa, de ver una película, lo que quiera. O sea, pero yo no puedo solo. Ya en esos momentos ya me rebasó y necesito apoyo. Y es donde introduzco a un amigo que es el que se encarga de la cocina que se llama Luis Daniel y mi amigo Azael. Ellos son los que se encargan de decirme, pues, órale, vamos a juntarnos y vamos a darle y nos lo dividimos como en departamentos. Claro. Ahí es donde como que funcionan las cosas. Porque si yo quisiera hacer de todo, él de todo, no podemos, no hay manos que alcancen. Está perfecto. Recuérdanos, recuérdanos a todos los amigos, a los que no sabían, diles dónde estamos, en qué horarios y demás. Pues estamos ubicados en el nuevo bazar Pericuapa, primer piso, en el local HN04, de lunes a viernes a partir de las 12 a las 7 y de sábados y domingos de 12 a 8. También, si vienen con la palabra, los vimos en Juego Amigos, van a obtener un 10% de descuento en cualquier figura que quieran o maltear. ¡Guau! Eso está padre porque se agradece y es bonito. En serio, es un lugar que vale la pena venir a conocer. Enamorarse a las figuras de los lugares, eso es adicional, porque lo van a hacer. Pero venir a conocer y venir cada cierto tiempo a ver qué cambios ha habido, porque les aseguro que va a cambiar. No, te aseguro desde ahorita que a partir de la próxima visita ya no va a ser la tienda como la conocen. Yo estoy segura que sí, porque las veces que hemos venido, la tienda es diferente siempre. Aparte, no solo quedamos en esto, vamos a tener eventos. Ya hicimos el primero, que fue la visita de un cosplayer muy padre de Robocop, del Día del Niño. Y vamos a tratar de involucrar actores de doblaje, concursos de cosplay, concursos de fotografía muy interesantes, donde te vamos a prestar los dioramas, algún muñeco y tú podrás traer el tuyo. Y ahora sí que da tu creatividad, ¿no? Y vamos a participar por algunos premios. La convocatoria la vamos a ir soltando, pero siempre vamos a traer cosas que innoven aquí. Y eso me da algo muy importante, jóvenes. Tienen que estar al pendiente de todas las redes de Tony Games, así tal cual. Búsquelo de Juegos Guetas y Coleccionables para que cuando compartamos, van a tener tal evento y demás, puedan venir para que sepan de todas estas, pues, actividades que tendrán y no se las pierdan. Muchas gracias, chicos. No, gracias a ustedes y pues aquí me despido, Tony. Y a Zahel, un gusto. Bueno, Juegos Amigos, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Yo soy Luz y nos vemos a la próxima con más de Juegos Guetes y Coleccionales. Muchas besos. Chau. Juegos Guetes. Chau. 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 Chau.